Música Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Einteres. Antes que todo, quiero pedirles disculpas porque me encuentro sumamente con gripe, con mucho catarro, pero así todo, por la importancia que tiene este programa de hoy, es que he querido venir y no fallarles a ustedes. Pues bien, el tema interesantísimo, los trauma centers. ¿Y por qué hablo que es interesantísimo? Porque tenemos que ir atrás, ir primeramente a los condados Miami-Dade y Monroe, al oeste del condado Miami-Dade y hacia el sur tenemos el condado Monroe. Y el otro fenómeno grande, el tráfico, los accidentes, los disparates, los telefonitos en las automóviles. Pues todo esto se junta y se junta para crear un problema mayor. Por favor, los accidentes graves, los accidentes con mortandad, los accidentes que necesitan acción inmediata. ¿Y quién puede dar esa acción inmediata? Los trauma centers. Hace tres años, vinimos aquí a esta misma programación con la doctora Marcela Ramírez, traumatóloga del hospital Kendall. Y ahí vinimos a defender una aplicación, una solicitud de acreditación que el pueblo, a nosotros, a los medios, nos pedía que hiciéramos. Que se creara otro trauma center para resolver los problemas que había en este territorio, prácticamente no olvidado, porque siempre nos tuvimos en la ayuda del Jackson Memorial Center. Pero las distancias, cuando usted está en un accidente, son sumamente importantes en resolver el tiempo que es el que cuenta. Y ahí vinimos aquí, gracias a que el Canal 17, la programación español, su productor ejecutivo, Luis Díaz, y el que les habla, entendimos que había que traer a alguien. Alguien que le hablara al pueblo, para que el pueblo, junto a nosotros, pues, lograra que se le diera la acreditación al hospital Kendall-Rio, en América 7. Y se hizo, han pasado ya varios años. Bueno, hoy traemos nuevamente aquí a la doctora Marcela Ramírez, traumatóloga, para aquella que es miembro de ese team, que vino aquí antes y ha vivido durante todo este tiempo ese proceso tan necesario que era, nos diga que han logrado, o si no han logrado nada. Así que ante ustedes, la doctora Marcela Ramírez. Bienvenida a nuestro programa. Gracias. Primero que todo, quiero agradecer al Canal 17, su programación en español, y a ti, Jesús Angulo, por invitarme y tenerme aquí, y darle conocer a la gente lo que nosotros estamos haciendo en el centro de trauma, en el Kendall Regional Medical Center. Desde hace tres años que estuve aquí, al principio estábamos, primero estábamos en probación, para ver si se podía probar que el centro de trauma, que veamos un nuevo centro, además del que iba a ser el segundo centro de trauma, ahora ya pasamos esa etapa, y el centro ha crecido bastante. Doctora, como ese público, muchos de ellos, no se encontraban aquí en aquel momento, vamos a pensar, ¿qué cosa es un trauma center? Porque que la gente no lo confunda con la clínica, con los HMO, con nada de esas cosas que son para la salud también. ¿Qué es un trauma center? Un centro de trauma es un hospital especializado para atender pacientes que están envueltos en accidentes, en cualquier tipo de accidente, que puede ser accidente automovilístico, puede ser accidentes en la casa, o accidentes en el trabajo, cualquier tipo de accidentes, y entonces estos hospitales están especializados, y no solo es especializados en que, porque dice centro de trauma, pero tienen enfermeras en la emergencia, que reciben a estos pacientes que son especializadas, en recibir pacientes en accidentes, pues enfermeras especializadas solo en trauma. Después tenemos, estamos los cirujanos de trauma, que estamos en el hospital, nosotros estamos 24 horas al día, los 7 días a la semana, disponibles para cualquier necesidad de los pacientes. Cuando el paciente llega a la sala de trauma, donde los resucitamos, tenemos también los técnicos de rayos X en ese momento, tenemos los técnicos de respiratorio, tenemos la gente del banco de sangre, todos ellos están disponibles en los doctores de la emergencia, es un equipo como de 10, 15 personas, que cuando este paciente llega al hospital lo atiende, después que este paciente hemos controlado y estabilizado, este paciente dependiendo de la gravedad va a la unidad de cuidados intensivos, donde las enfermeras también son especializadas en cuidado de pacientes que han tenido, han sufrido cualquier clase de accidentes, pacientes de trauma, que son diferentes a los pacientes con enfermedades regulares. Ha sido muy buena la explicación en líneas generales, pero ese televidente hay una cosa que se pregunta, ¿cuándo se me consideraría a mí? ¿O cuándo se considera a un paciente, un paciente de trauma, para darle todo el servicio que lleva ese paciente de trauma? Entonces, los pacientes de trauma tenemos una lista de criterios para llegar al hospital, dependiendo de la velocidad, si va la velocidad que va en el, si es un accidente de carro, dependiendo de la velocidad, si es más de 30 millas o el impacto fue muy grande, debe de ir al hospital, si es una persona mayor de 60 años, y tuvo incluso, si solo es una caída, pero una persona mayor de 60 años, que está en un medicamento para poner la sangre fina, debe de ir a un centro de trauma, si la presión arterial del paciente en el accidente está muy baja, o el corazón está latiendo muy rápido, si tiene una fractura en las extremidades que está abierta, que está sangrando, o el paciente está, a veces también los paramédicos, ellos revisan el paciente, y ellos deciden si el paciente debe ir o no, aunque no esté en el criterio, entonces decimos que ellos están juzgando, dependiendo de lo que ellos decidan, lo están trayendo. O sea, se produce un accidente, o se produce cualquier otro tipo de gravedad, ¿no es verdad? Como estaba diciendo usted, es un fuego en una casa, un individuo quemado, cualquier tipo de accidente, el primero que llega es el rescuo. Sí, son los paramédicos, pero estos los paramédicos no son los mismos paramédicos que van, a veces son los que llega un paciente, que alguien llama porque tiene un dolor de pecho, estos son los contratados por el condado, y estos tipos están especializados en el cuidado de estos pacientes, que necesitan cuidados especiales, como inmovilizar la columna, como controlar el sangrado, para parar el sangrado, empezarles la línea, intubar a estos pacientes si es necesario, no es cualquier ambulancia que puede llegar a recoger a estos pacientes. O sea, que las unidades del rescuo, esas que vemos, y quizás no nos damos cuenta, lo útiles que son, hay hasta allá adentro dos tipos de paramédicos, cuando viene la llamada, ellos hacen las preguntas de acuerdo con la respuesta, envían un tipo diferente de paramédico al otro, especializados únicamente, y exclusivamente en los casos estos de trauma. Llegó ese paramédico allí, y él es el que certifica, él es el que de verdad tiene que tener el conocimiento de ese protocolo, para decidir si llama o no llama, o al helicóptero, que es lo que tienen ustedes que van casi siempre, o a los medios de carretera. Sí, entonces cuando el paramédico llega a la escena, donde ocurrió el accidente, dependiendo de la gravedad del paciente, ellos deciden, y le llaman, para decir que tenemos una alerta de trauma, y eso es cuando nos notifican en el hospital a nosotros, y llega la notificación al hospital, todo el equipo necesario, lo llaman, y llega a la unidad de trauma. Y ese paciente, ¿cuándo se decide también si debe ir el helicóptero, o si puede venir en ambulancia? Cuando va por el helicóptero, depende de la distancia también, digamos que es un paciente que está en Homestead, que entonces la distancia es un poco más largo, y depende de la hora y el tráfico, entonces es más rápido que pueda llegar en la ambulancia, depende de la accesibilidad, porque a veces el tráfico a ciertas horas del día es muy grande, entonces llega el helicóptero, y la distancia, si es algo que es cerca del hospital, llega más rápido con la ambulancia. Esos momentos de tráfico que tenemos en Miami, ya más en tráfico en Miami a todas las horas, pero esos momentos de tráfico, entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, y por la tarde después, entre las 3 y las 6 de la tarde, son momentos extremadamente difíciles, o sea, aunque el paciente no esté en Homestead, son momentos difíciles, ¿se trata siempre de que venga en ambulancia o que vaya el helicóptero? Esto lo decide también el grupo del rescue, de los paramédicos, cuando están en la escena, ¿qué va a ser más rápido? Porque tenemos que tener en cuenta que para este paciente el tiempo es muy importante, y cualquier tiempo, el tiempo que está perdiendo para llegar al transporte, entonces eso puede interferir para que luego su recuperación sea más larga o el paciente no llegue a sobrevivir. El helicóptero está normalmente en el hospital, o hay que llamarlo, o se encuentra en el hospital siempre. No, el helicóptero no está en el hospital, en el área que nosotros estamos, el helicóptero está en el Miami Airport, está en el aeropuerto, o también depende, hay otra base cerca de ir por los callos, por el lado de Holmsted, entonces dependiendo de la cercanía, entonces vuela el helicóptero. Lo cual en muchos casos hasta ahorra tiempo, porque si el helicóptero estuviera en el hospital y el fenómeno se produce en Holmsted, porque el fenómeno, ¿ustedes cubren hasta dónde? Nosotros cubrimos todo el lado sur donde nosotros estamos, en el área de Kendal, cubrimos el área de Holmsted, el área de los callos, también cubrimos el área del Doral, y ciertas áreas, algunas veces hasta el área de Coral Gables. Por ejemplo, ¿ustedes cubren las tribus indias? Sí, esos pacientes llegan a nosotros, depende de qué tal, qué tal la distancia, ellos vienen, algunos de ellos llegan para el centro. Porque el dilema está que el otro centro es el Yachun, lo cual quedaría tan lejos, que ese tiempo podría costar la vida. Sí, la distancia, y ahora con el tráfico en Miami, entonces es la ventaja que tenemos ahora, de tener un centro de trauma, más al sur del, más al sur del condado. Tengo entendido que ustedes, últimamente han recibido otro tipo de acreditación más, que es muy importante. Sí, ahora a nivel nacional se está promoviendo que los centros de trauma tengan que ser acreditados por el Colegio Americano de Cirujanos. Entonces, el centro de nosotros es un centro nuevo, pero nosotros aplicamos, ellos vinieron, hicieron una inspección, y revisaron todos los expedientes, y encontraron que todo lo que estábamos haciendo es de la manera correcta, y nos dieron la acreditación como un centro de trauma a nivel nacional. Bien interesante, doctora. Este problema de los pacientes que han atendido, que es lo que nos va a decir la realidad, en una población, de que tenemos ya prácticamente entre el oeste y el sur, más de dos millones de habitantes, porque todo el condado son tres millones, pero esta área que ustedes cubren, porque va hasta cayó hueso esto. Sí. Entonces, ¿cuántos pacientes ustedes han tratado en estos tres años? Nosotros en estos tres años y medio hemos tratado 9,500 pacientes. Y la movilidad en esos pacientes, porque cuando usted va a tratar a un paciente, la mayoría de ellos, ¿cómo los encuentra? Entonces, nosotros, como le digo, ahora estamos acreditados por el Colegio Americano de Cirujanos, ellos tienen un programa que es de Quality Improvement, que es del mejoramiento de la cualidad que uno le está dando al paciente, y en ese programa uno se compara a nivel nacional con los otros centros, y nosotros cuando estamos viendo los resultados, estamos mejor de lo esperado comparado con otros centros a nivel nacional. Entonces, la movilidad y la mortalidad de los pacientes que nosotros tenemos es mejor, la mortalidad es menos que lo que en otros centros de trauma. Yo veo que ustedes, creo que todos los años, hacen un día especial para el problema este de los pacientes que, que estuvieron más muertos que vivos, y que ustedes los resucitaron, porque yo los he escuchado a ellos hablar, y los resucitaron. ¿Cómo se llama ese día? ¿Por qué lo hacen? ¿Quiénes han tenido allí? Todos los años tenemos, el mes de mayo, todos los años, por el estado de la Florida, el mayo es el Trauma Awareness Month, que es el trauma para estar uno como, como que darse cuenta de que el trauma está ahí, y como, entonces uno hace prevención, y también uno trae, nosotros hacemos una celebración todos los años, traemos los pacientes que hemos tenido, no todos, algunos se invitan, se invitan a los que estuvieron más graves, se invitan, y que vengan, para que ellos den su parte de la historia, y ver, y para nosotros también es una, es un gran evento, porque ver a estos pacientes, que nosotros los recibimos, que estaban muriendo, y cuando ellos vienen, que son una, ya ni los reconocemos, son una persona diferente, que están caminando, y ver como ellos se han incorporado nuevamente a la sociedad, es algo muy emocional para ellos, y para nosotros. Por ejemplo, ustedes todos los años en ese evento, como periodista, como prensa, me invitan, y yo voy, este año fue impresionante, yo vi ahí hasta un muchacho joven, que le faltaban los brazos, sin decirme nombre, porque no me hablo un poco, de cómo llegaron, esos 7, 8, 10, al hospital, en qué condiciones llegaron. Tenemos varios ejemplos, este muchacho de los brazos, él estaba trabajando, con el instrumento, con él estaba trabajando, golpeó el cable eléctrico, y se electrocutó, y cuando, con la electricidad, se le quemaron los dos brazos, y él estaba tan grave, él se le paró el corazón, en ese momento, se resucitó, se le resucitó, y regresó, se recuperó, pero no pudimos recuperar sus brazos, y tuvimos que amputarlos, pero él está vivo, y está contento, y ahora están trabajando, en conseguirle unas próstesis, para que él pueda regresar a... Fue maravillosa, la forma en que él habló, con el deseo de vivir que tiene, a pesar de que le faltan sus brazos, y en la forma que se expresó, del trauma center, en qué área vivía ese muchacho, se recuerda, no me recuerdo, de la dirección, de la dirección, yo quería ponerlo, para que viera, que ese muchacho, quizás, en otro momento, que no hubiese existido el centro, su vida, se hubiese perdido, en las condiciones, que llegó a ustedes, porque el tiempo, fue muy importante, ahí hubo también, una persona de color, que habló muy lindo, la última que habló, tuvimos, si, esta señora, ella iba, ella iba conduciendo su carro, y parece que alguien, la golpeó por atrás, entonces, ella chocó, contra un poste, y, ella estuvo, como un mes o dos, en el cuidado intensivo, sin consciente, y tuvo muchas fracturas, le costó la recuperación, cuando ella regresó, este día de la celebración, no la podía reconocer, como había, se miraba a una persona diferente, ella dice, que cuando ella se miró, en el espejo al principio, y se miró ahora, no podía creer, que era la misma persona, se vio también, una muchacha jovencita, muy bonita, que había tenido, un accidente grandísimo, se le habían hecho, trabajado en la frente, en el cerebro, o algo, esta muchacha, esta muchacha, iba, parece que había salido, con sus amigos, iba de vuelta a su casa, por la noche, y se accidentó, en el carro, ella tuvo una lesión, del cerebro muy grande, ella tuvo que ir, a una cirugía de emergencia, se le quitaba el cráneo, los huesos del cráneo, para poder, porque su cerebro, estaba tan inflamado, se tuvo que quitar, los huesos del cráneo, para poderle dar, que la sangre circular, en el cerebro, porque si no, el cerebro, se inflama tanto, que deja de llegar sangre, y se muere, entonces, ella estuvo muy enferma, esto le ha costado, ya lleva como un año, pero ahora, si uno la mira, está como que nunca le pasó nada, como que nunca, yo la vi, muy linda, muy bonita, muchacha jovencita, y habló allí, allí habló también, el señor Grosso, él habló de su problema, es que todos, eran casos, como para haberlo tenido, haberlo tenido aquí, para que vean, el bien señores, que hace, un trauma center, y por las razones, que este se creó, y la importancia, de la distancia, el tiempo, entre el accidente, y la llegada, a las manos de ellos, cuéntenme, de los otros casos, también doctora, para que el público, vea más claro, tenemos muchos casos, tú sabes, no todos, no todos, llegan el día, de la celebración, hay uno, hay uno que, siempre me recuerdo, que es un señor, que estaba trabajando, en una finca, en Homestead, con, él iba en unos, con unos caballos, con el trailer, y vino un carro, y los pegó, y los caballos, se murieron, en el momento, del accidente, el señor, le pasó el trailer, encima, el señor llegó, él no tenía pulso, no el corazón, se había parado, se le abrió el pecho, y se le resucitó, se tuvo múltiples cirugías, el señor estuvo con nosotros, en el cuidado intensivo, por, 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 como tres meses, después, ahora el otro día, vino a la oficina, a vernos en la clínica, ya ni lo podía reconocer, se ganó peso, ya está recuperando, no, él todavía no ha regresado, sus actividades normales, pero ya está en proceso, de regresar. Y, ese fue, y un americano delgado, que habló muchísimo, de su problema. Sí, este señor también. Fueron tan interesantes, mi memoria da, o la veje, ya se me está yendo, pero estos casos fueron fabulosos, y de esto ya hace más de un mes, más o menos. Sí, este, este otro señor, también fue un accidente de carro, creo que él iba para su trabajo, alguien estaba distraído, y lo golpeó, él estuvo muy enfermo, él tuvo muchas fracturas, de las costillas, él estuvo muy enfermo, y entonces, él estuvo con nosotros, le costó recuperarse, porque tuvo que estar en el ventilador, en la maquinita para respirar por muchos días. O sea, son casos que realmente llegan, mientras más usted cuente, el público quiere conocer exactamente, la necesidad, y cómo, el tener la solución, salva tantas vidas, que puede ser una de ellas, puede ser la mía, puede ser la de usted, en un futuro, pero hay que estar, bien conocedor, de la importancia, de un trauma center. ¿Qué otros casos recuerda? Tenemos muchos casos, tú sabes, a veces hay gente que, la atropella un carro, y hemos tenido gente, que se cae en sus casas, y vienen, que están con medicamentos, para poner la sangre fina, que si uno no actúa muy rápido, y les da la medicina, para revertirlos, y llevarlos, y tal vez también necesitan, que ir a cirugía, inmediatamente con el neurocirujano, si uno no es un centro de trauma, entonces este paciente, probablemente no pueda sobrevivir, también tenemos pacientes, que aquí como estamos en Florida, el clima es bueno, entonces la gente, le gusta subirse a los árboles, bajar los cocos, y mucha gente se cae de eso, tenemos bastante, o que se suben a los techos, para la navidad, poner las luces, tenemos bastante de esos pacientes, y la ventaja, de que nosotros estamos, en el lado oeste, del condado, del condado, que entonces estamos cerca, porque es importante, para estos pacientes, si tienen un sangrado, en el cerebro, o tienen un pulmón, se les fracturó la costilla, y un pulmón, se les sale el aire del pulmón, eso es algo, que si uno no lo trata, inmediatamente, el paciente, probablemente no pueda sobrevivir, entonces es la ventaja, que nosotros tenemos, de estar un poco, cerca de estas áreas, porque antes, como solo había, un centro de trauma, el tiempo, para llegar al hospital, era muy largo, en el problema, de acuerdo con su experiencia, de tantos años que lleva, porque primero, tengo entendido, lo que pasó, en el trauma center del Jackson, unos cuantos años, ¿qué tiempo estuve ahí? Yo estuve, yo estuve en el Jackson, primero estuve como, hice parte del entrenamiento, después regresé otra vez, a hacer mi especialidad, de trauma, estuve ahí por un año, y después regresé, para regresar, después me uní, con el equipo de Kendall. En esa experiencia, que tú, y en los años, esto que lleva allá, en el Kendall, podríamos llegar a eso, por ejemplo, en los accidentes, de la, donde se produce más, en personas jóvenes, en personas mayores, en las mujeres, en los hombres, ¿hay alguna diferencia, algún tipo de estadística? Sí, sí, el trauma, como es, en general, a nivel de todo el mundo, es igual, es en las personas, en las personas de, entre los 12 y los 45 años, es cuando más ocurre, y es porque la gente, está más activa, hace actividades de más riesgo, cuando conducen más rápido, entonces, cuando más ocurre, comúnmente, son los hombres, los que, los que, los que sufren accidentes, nadie está absento, le puede pasar a cualquiera, pero lo más común, en los hombres, pasa bastante en los niños, es cuando ya están a cierta edad, como entre los 5 y los 12 años, porque ellos están más activos, están, no tienen miedo todavía, de hacer ciertas cosas, subirse a algo, y se caen, el, después, cuando, lo más accidentes, son de carros, pero ya después, cuando llegamos a los 65 años, para arriba, lo más frecuente, los accidentes, son de las caídas, que también es algo importante, porque es algo que uno se, puede prevenir, uno puede pasar por cualquier momento, pero en la casa, uno puede prevenir, porque, pueden hacer arreglos, cuando ya las personas están mayores, poner los, 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 los agarradores, los agarradores en el baño, evitar que el piso esté mojado, o cierto zapato, cierto tipo de zapato, porque es importante prevenir, y nosotros, en el centro de nosotros, además de, de cuidar los pacientes, tenemos, tenemos programas para prevención, que lo hacemos con los, en las escuelas, y también con personas mayores. Eso es interesante, saber que tienen programas, aparte de educación, y esos programas, los anuncian, van ustedes voluntariamente, cómo se desarrolla, porque pues hay que a alguien, le interesaría, porque todo el mundo habla, de las diferentes enfermedades, cómo prevenirla, los riesgos, bueno, y cómo prevenir, algo que uno no espera. Sí, todo como le digo, son accidentes, es algo que uno no espera, pero hay, algunas veces, por ejemplo, entonces se va a las escuelas, por ejemplo, los muchachos de high school, y se hace una actividad, que le decimos el prone date, entonces se les enseña, que ellos no deben, de tomar bebidas alcohólicas, y conducir, también el teléfono, el teléfono, el celular, como usted dijo, cuando estábamos empezando, y los muchachos más, entonces van conduciendo, y van mandando mensajes de texto, y ahora se ha visto, que la mayoría de los accidentes, es porque estaban, en el teléfono, o mandando mensajes, entonces aumenta el riesgo, todo eso, se les va a enseñar, y se les habla a los muchachos, además evitar los riesgos, las motocicletas, por lo menos que usen un casco, el helmet, para prevenir, porque las lesiones, son muy graves, en las motocicletas, pero por lo menos, si se previene, que se dañe el cerebro, le ayuda un poco, la recuperación del paciente, ha tocado ahí, dos temas interesantes, y veníamos por el camino, cuando yo la fui a buscar, al hospital, viendo el fenómeno, de los telefonitos, a lo que pasa, me ilusiono a mí, que el accidente de teléfono, a no ser que se produzca, en los expressways, en las ciudades, no son muy grandes, pero en el expressway, el problema del teléfono, es una gravedad tremenda, y la gente lo respeta, porque, ¿cómo puede tener la persona, el cerebro, en la velocidad, que lleva el carro, y al mismo tiempo, estar testeando, se ve mucho, de esos casos, se ve mucho, y se ha demostrado, que cuando, si usted se distrae, viendo su teléfono, en cinco segundos, probablemente, usted va a chocar su carro, solo con ver el teléfono, porque en lo que está, tratando de ponerle, eso hay muchos estudios, que ha demostrado, que en menos de cinco segundos, perdió el control del carro, y han habido muchas muertes, por eso, hay bastante prevención, uno puede ver hasta ahora, digamos, YouTube, que hay muchos programas, donde se hace prevención, para enseñarles, a la gente, evitar ver el teléfono, no contestar, más a los muchachos jóvenes, porque si se distraen, a veces la gente, en vez de, y no pasa solo en el expressway, eso también pasa, en las comunidades, uno va en la calle, de un barrio, una colon, y ahí pasa, que alguien se distrae, choca con un poste, o puede golpear a alguien, porque va en el teléfono, alguien va cruzando la calle, y no necesariamente, en los highways, y los motocicletas, que le pasan a uno, por al lado, así en millas, tiene usted casos de motocicletas, han tenido casos de motocicletas, tenemos muchos, y son los casos, la mayoría son los más severos, los motocicletas, los motociclistas, porque como ellos, comúnmente van, a una velocidad muy rápida, ellos no están protegidos, tampoco, porque acuérdate, que en el carro, por lo menos, uno está protegido, por la infraestructura del carro, si no llevan el casco, entonces, ellos no están protegidos, ellos salen volando, y ellos comúnmente, tienen fracturas, tienen lesiones de la columna, tienen lesiones en el cerebro, entonces, ellos, los daños que los motociclistas, tienen son bien severos, algunos se recuperan, otros nunca se recuperan, 100% de cómo estaban, en realidad, que tal vez, a veces, no es el motociclista también, sino como la gente, va conduciendo, pero como ellos, se van pasando, yo los veo, me pasan a mí, y se van a estrellar, se van a estrellar, y entonces, pienso en ustedes, bueno, son candidatos para Jackson, o candidatos para el Kendall, ¿no? Sí, sí. Así que, ya le digo, ¿tiene algún mensaje final, que usted quisiera decirle, tenemos dos minutos? Nosotros, en el centro de trauma, que estamos especializados, para eso, hemos crecido, en los últimos tres años, ahora tenemos, somos siete cirujanos, de trauma, ahora también, tenemos residentes, una residencia, de cirugía general, que estamos entrenando, para ser cirujanos, y, el hospital, ha crecido mucho, y, lo más importante, para el trauma, para nosotros, es la prevención, nosotros siempre, estamos listos, para atenderlos, pero, lo más importante, es la prevención, además, quiero agradecerte, por invitarme, y poder hablar, con toda la población, aquí. Yo creo, que hoy ha sido un día, muy importante, para nuestra comunidad, porque la doctora, no solo habló, en líneas generales, lo que son los trauma centers, sino que planteó, algunos casos, porque son cientos los casos, planteó, algunos casos, de lo que así se han producido, sin más, dándole las gracias, a la doctora, Marcela Ramírez, y por supuesto, a su team, de trauma centers, y a, además está decirlo, al hospital Kenda, que logró, por fin, ser uno más, al Jackson, por la labor, que Jackson también ha hecho, durante todos estos años, sin más, hasta el próximo domingo, se despide de ustedes, Jesús, Jesús Angulo. Música Música